Venimos al contacto con Rocío Pereira porque hay toda una iniciativa ciudadana para que quede sin efecto el plan de la municipalidad de aplicar el cobro por el estacionamiento. Rocío, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Juan Carlos. La meta que tienen es reunir 10.000 firmas para obligar a los concejales a tratar un proyecto de suspensión de la implementación del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. Comenzaron ayer con la recolección de firmas y el arquitecto Ricardo Meyer es una de las personas que está también a cargo de este trabajo. Hoy, a lo largo de todo el día, ¿dónde se van a ubicar arquitectos? ¿Hasta qué hora? Y recuérdenos el objetivo, meta que tienen. Vamos a estar hasta el mediodía primero en De Gaulle y Quesada y después vamos a hacer un pequeño break al mediodía y vamos a volver de 3 a 6 de la tarde de vuelta para recolectar la mayor cantidad de firmas posibles en esta zona de Villamorra. A pesar de que ya hay vecinos del barrio que han retirado ayer planillas para hacer firmar a los vecinos, las asociaciones de vecinos, también ya se está haciendo firmar en el barrio Las Mercedes. Se retiraron planillas para esa firma, retiraron planillas de algunos estudiantes universitarios para hacer firmar en sus universidades. O sea, hay diversas personas, diversos puntos donde se están recolectando. Nosotros vamos a estar acá, hoy y mañana vamos a estar frente al Panteón de los Héroes, juntando también firmas para la gente afectada en el microcentro. ¿Esto se hace bajo la ley de iniciativa popular, arquitecto? Esto se hace dentro del marco de la ley de iniciativa popular, una ley nueva que exige que el 2% del padrón solicite y se vea obligada a la autoridad legislativa, en este caso la legislativa municipal, a tratar este tema, analizar. Tiene un plazo de 15 días desde que se presenta la iniciativa y también la obligación de invitar a los proponentes para el debate. Nosotros proponemos una suspensión de la implementación del tarifamiento hasta tanto tengamos un sistema de transporte público eficiente porque consideramos que la ciudadanía se merece opciones, se merece tener la posibilidad de dejar su vehículo en la casa y movilizarse en un transporte público eficiente porque si no es pagas o pagas. Si no hay opción, yo me veo obligado a transportarme en mi vehículo individual y además no se va a solucionar el problema. Eso es lo más grave de todo. La gente va a pagar 700 mil mensual pero no se va a solucionar el problema de embotellamiento, no se va a solucionar el problema de estacionamiento, no se va a solucionar el problema del colapso del tráfico porque al no haber opciones la gente se va a ver obligada a llevar de vuelta su vehículo solamente que va a tener que pagar. Gracias, arquitecto. Una iniciativa que continúa entonces hoy y mañana también va a estar en la zona del microcentro ya en los alrededores del Panteón de los Héroes a partir de las 9 de la mañana aproximadamente como parte de esta campaña. Y desde la próxima semana también se les habilita la modalidad web a través de la justicia electoral también para la gente que quiera aportar sus firmas a esta iniciativa que les recuerdo 10 mil firmas es lo que están necesitando para obligar a la Junta de Asunción a tratar este proyecto de suspensión de la implementación del estacionamiento tarifado hasta tanto se cuente con un sistema de transporte público eficiente y digno para la gente.